...a quien recibimos con un fuerte aplauso. Bienvenido al deportista Juancho de Posadas. ¡Qué gusto! ¿Cómo estamos? Muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo estamos con el aroma? ¿Qué vamos a comer de verdad? Tenemos ese lujo con Cata. Esto es así. Televisión verdad. ¿Cómo estás Juan? Bien, bien. Gracias por la invitación. De verdad que muchísimas gracias. Siento tenerte. ¿Cómo venimos con el entrenamiento de rugby? ¿Cómo estamos? Y la verdad que le venimos dando duro. Tres veces por semana. Lunes, martes y jueves. Seguimos con el temita que al no tener un técnico y un preparador físico, como que bajamos un poquito cosas de internet y le damos duro y parejo. Pero bueno, creciendo. Terminamos la primera etapa que era conseguir jugadores y sillas. Y ahora estamos con ganas de competir un poquito a ver hasta dónde llegamos. Así que estamos en equipo. ¿Cómo sería posible, perdón, conseguir ese entrenador y ese preparador físico? ¿Es un tema simplemente de costos? Es un tema a la uruguaya, a Gulmón. ¿Alguno que esté haciendo educación física? No hay un curso acá de entrenador de cuarraqui, seguro. Y bueno, y mandar a alguien al exterior a aprender, tampoco tenemos los medios. Entonces, básicamente, tendría que ser alguien interesado, que le divierta y va a tener que hacer lo mismo que nosotros. Entrar un poco a internet y bueno. Bueno, pero de repente algún profesor de educación física que esté viendo, que le interese, que le cuelgue, puede... Los invitamos. Todos los preparados estudiantes de educación física que quieran venir a dar una mano, encantados. Bueno, Juancho, ¿cuándo viene la próxima competencia? ¿Cuándo es? Bueno, ahora organizamos un campeonato interno que empieza el jueves 25. Va a ser todos los jueves, son cuatro equipos uruguayos. La final es creo que alrededor del 6 de junio. Ese sería lo que sería la apertura. Y la idea es hacer un segundo campeonato de clausura que va a terminar un poquito antes de noviembre para prepararnos a un campeonato que hay en Argentina en noviembre, que bueno, nuestro sueño es poder competir. Por eso hace 3, 4 años que practicamos, pero al no tener los medios no hemos podido competir. Claro, y al nivel interno, ¿qué equipos hay? Y bueno, nos juntamos los muchachos de Canelones que armaron un equipo, y en Montevideo con algunos de Maldonado, armamos los otros 3. Obviamente, como no teníamos para poder completar los 4 equipos, lo que hicimos fue elegimos 2 cuadriplégicos, que son los que clasifican, que son los que tenemos afectados las manos, que rompimos la médula arriba. Un paraplégico, que son los que rompieron, vamos a decir, del cuello hacia abajo, que no tienen afectadas las manos, que en teoría internacionalmente no podrían competir, pero aquí dentro sí, y un bípedo, como le decimos nosotros, que son los parados, vamos a decir. Entonces así armamos los 4 equipos, y vamos a competir entre nosotros, que nos va a servir para subir el nivel, para hacerlo conocer un poquito más, y bueno, y tratar de cumplir ese sueño, que es no solo ir a jugar a Argentina, sino que cada jugador en el quadrackle te clasifican según, suena raro, pero lo que te anda del cuerpo, vamos a decir. Te agarran todos los dedos, ¿eh? Y entre los 4 no te podés pasar de 8 para poder competir. Nosotros tenemos varios jugadores que como nunca han salido a competir al exterior, no sabemos qué puntajes son. Claro. Eso necesitamos, y tampoco hay clasificadores en Uruguay. Claro. Con lo que ese viaje a Argentina nos arrearía por todos lados, clasificamos equipos, y bueno, es un poco un sueño que tenemos. Juancho, ¿cuánto tomás la aposta, no? De, bueno, porque de alguna manera sos como el embajador, el líder. El alma más. Exactamente. ¿Cuándo o de qué manera decís, como alguien, tienen que encarar este tema y agarran la aposta? En realidad yo tengo la suerte de que por amigos y demás, y por ustedes, puedo venir a estos lugares. Pero tiramos todos, todos para adelante. Somos una banda, algunos pueden un poco más, otros menos. Yo les explicaba, hay algunos que todavía la están peleando para poder conseguir una silla de ruedas para andar a diario. Se imaginan que tenés que comprar una para jugar, que es diferente. Cada uno de su lado vamos tirando. Todos vamos tirando para adelante. Capaz que yo al ser un poco el más viejito y el capitán, parece que se dice más, pero es a pulmón de todos, cada uno de donde puede. Bueno, algunos pueden más y otros pueden menos. Pero en algún momento te hice el click de que era importante el deporte para salir adelante. Sí, sí. Sí, hubo un momento después del accidente. Primero volví a trabajar, que era... Bueno, lo primero que querés es volver a caminar, ¿no? Después de eso querés volver a tener una vida relativamente normal. Yo me he ido de casa a los 20. Volví a los 30, que tuve el accidente, a los de mis padres. Ya era raro. Primero lo que quise fue independizarme. A los dos años me fui a vivir solo. Después empecé a trabajar en un campo de la familia. Y cuando venía medio... Tenía mi novia también. Venía bastante bien. Sentía que me faltaba algo. Y era eso. Era el deporte. Y ahora, la verdad, que me complementa, no solo como deporte que te hace bien, sino que es el único lugar donde vos llegás, el rugby, y hay más gente que se dice arrueda. Yo llego acá, soy el único y yo voy a un bar. Capaz que hay uno más. Ahí somos 8 o 10. El raro es el bípedo, como le decimos nosotros. Hay dos bípedos con una mano. Entonces, estás durante dos horas en un ambiente. Cosas que nos pasan solo que estamos en sillas de rueda que son raras, ahí ya es natural. Entonces, la verdad que te suma como deporte, te suma humanamente y aprendes. Porque viene uno y te dice, ¿vos cómo haces para agarrar esto que no te andan los dedos? No, yo busqué con el dedo... Ah, y entonces también vamos a aprender una cosita. La última vez que te tuvimos por acá también se pedía que se acercaran. ¿No? Vos pedías eso. Todos aquellos que de repente piensen que sí, bueno, tal, lo que nos pasó, nos pasó, no lo podemos cambiar, pero arrimarse. ¿Se arrimaron? Se han arrimado. La verdad que hemos multiplicado gente y pasa eso. Las primeras dos veces entre un poco de susto, de miedo, porque ya estamos bastante rotos por el accidente. Me rompí casi todo y voy a seguir rompiendo. Pero bueno, después que te subís y ves que no y que es divertido, la verdad que se ha unido bastante gente y bueno, tratar de seguir y ahora armar algo que te motive también de tener una meta, un campeonato, una competencia que te motive un poco más. Yo ya a mi edad capaz que estoy más viejito como para viajar, porque tenemos muchos jóvenes. ¿Cuántos años tenés ahora, Juancho? Y 44, 45 otro poquito. Volvamos a tu niñez. Contanos un poco, ¿son cuatro hermanos? Somos cuatro hermanos, yo soy el segundo. ¿Tres varones y una...? Dos varones y dos mujeres. Una mujer, yo, una hermana que vive en California y el más chico de Tormenta y nada, siempre bien. La verdad que tuvimos mucha suerte, nos criamos en Carrasco, fuimos en un colegio bilingüe, hicimos los deportes que queríamos. Mi abuela tenía campo, bueno, que íbamos al campo dos meses en verano, mis tíos jugaban al polo, jugábamos al polo, hice surf, yo, en un rancho en Cabo Poloño donde veraneo, todo bien, viajé abundante, a los 20 compré un bar, mi padre ahí me odió, imagínate, estaba estudiando derecho, y te pasé para un bar, dejé de estudiar derecho, tuve mucha suerte en el bar. Y ahí empezaste a estudiar torcido. Ahí empezaste a estudiar torcido, torcido. Y lo que hizo el bar fue, yo trabajaba seis, ocho meses y con la plata que juntaba empecé a recorrer, y recorrí casi todo Sudamérica, Centroamérica, parte de Estados Unidos. ¿Y siempre con la tabla bajo el brazo? Y casi siempre con la tabla bajo el brazo. Increíblemente el surf, ¿no? Sí, sí, sí. Este fue como, es como un gran amor y también fue el momento en el cual te lastimaste. ¿Cómo fue? Sí, el momento en el cual me lastimé. ¿A qué edad fue? Y fue el primer deporte que me dio la oportunidad de representar también a Uruguay, que para mí es re importante, porque después competí en un mundial de surf, que para mí fue alucinante. Así que, sí, la diferencia del surf con el rugby como deporte, que yo en el surf necesito que otro me lleve hasta la orilla, me cargue, me tenga que meter y es un poquito más... Pero no es más individual. Y es más individual. Competís contigo y estás en la naturaleza flotando, que eso es divino. Claro. La preparación de llegar, yo de repente, esto agarro la silla, voy empujando hasta la práctica y me subo. Lo otro es muy difícil. Tengo que ir con otro que me ayude. Y ya poner el traje. Tengo que vestir el traje con las piernas, es complicado. Entonces, me genera que lo haga menos, pero también es muy disfrutable y la verdad que me encanta. Y en ningún momento, después del accidente que justamente fue ahí, dijiste, no, esto nunca más, el agua nunca más. Al contrario. No, al contrario. Yo creo que el agua me ayudó a salir. Yo lo comparo un poco, tuve la suerte también con el bar de comprarme una moto y siempre la traté de usted. Y el agua lo mismo. Yo creo que no hay que faltar el respeto, pero no tenerle miedo tampoco. Y yo pienso aparte que me ayudó a salir, así que no, no. No le echás la culpa. No, no lo pasa. No, te pasa. A veces te preguntan, no te preguntás por qué te pasó a vos. Es como que le días a la pobre gente que nace en África o en Asia, ya nace en el segundo día, no tiene para comer y te pasa. Yo qué sé. ¿Por qué me pasó a mí que nací en Carrasco? Iba a Punta del Este, hablaba inglés, iba a Disney y tampoco me lo pregunté. Y bueno, cuando pasó hay que empezar a darle de dónde estás. Si te sentás a preguntarte, tú me vas a dedicar a por tu lado. ¿Pero qué pasó en ese momento que recibiste la noticia? Lo que pasa es que fue accidente y después fueron 10 días de coma y el día que me despierto lo normal es me voy a incorporar y dije, pucha, no puedo, no podía mover nada. Y yo había estado ayudando a un amigo que había tenido un accidente de médula un poco más leve y bueno, había ciertas cosas que sabía. Los primeros 10 días también tenía respirador, yo no podía hablar y venían los médicos y me explicaban un poco la situación y entonces fueron 10 días que casi no dormís y dentro de eso lo que hay son que son 3 meses básicos, los primeros 3 meses que si ahí no empezás a mover abajo la lesión es que está bastante en el horno. Y bueno, cuando pasaron los 3 meses y vi que no, dije, bueno, a ver hasta dónde. Lo que cambió con el resto de las lesiones, por eso yo se supone al principio que iba a mover un dedo y usar respirador, fue que la mía era haber sido dentro del agua y no había nadie, yo en un momento me di cuenta que no podía mover nada del cuerpo, solo los brazos así, las muñecas ya no. Tú eras pegado así, pegaba y tiraba cabezazos fuertes para tratar de llegar al agua, al aire y ahí rompí todo. Realmente te dejan quieto, entonces probablemente la mía había sido más leve y la inflamación fue mucho más grande, entonces tuve mucho más tiempo sin mover nada y era vos, vas a mover solo este dedo y yo miraba, tenía un vaso ahí y decía, no voy a hacer ni el vaso, no podía ni el control remoto. Ahora, el poder de recuperación del ser humano es increíble, ¿no? Sí, es increíble, la verdad que sí. Le daba, durante dos años le daba 8 horas por día todos los días empezando. El sábado dice 8 kilómetros por la calle y el domingo dice 10, o sea, salgo. ¿Y cómo haces? ¿Te pones protección para la parte de...? No, no, es complicado y complicado porque no andan las veredas y encima las calles. Naturalmente son un poquito en curva para que el agua se vaya por lo contado. Entonces, si vas de un lado vas empujando de uno, entonces busco horarios y calles donde casi que no haya gente y le doy una horita y media o dos y bueno, y va ayudando todo. ¿Y cuando ocurrió el accidente vos vivías solo y tuviste que ir a vivir con tus padres? ¿Cómo cambió todo ese mundo también? Sí, raticio, medio a los 20. Re joven, re chiquito. A los 25 me fui a ir a Paysandú o a los 26. Después volví como a los 28 y vivía enfrente al tigre que estaba estudiando y ya me había ido hacía tiempo. Y el 19 de noviembre, porque la accidente encima fue el día de mi cumpleaños, yo me despierto el 19 de noviembre, me voy a surfar y vuelvo a mi casa el 30 de julio en un cicharrón a los de mis padres que nos mandaba la mayoría del cuervo. O sea, era rarísimo, rarísimo. Para eso que se dice que en un segundo o en otro la vida te cambia y aprendes todo de nuevo. Al principio a mí me pasaba que no tenía fuerza para nada, no me podía pasar a la silla. Al mes empecé a poder parrasarme a la silla pero era una pasada por día o cada 3 o 4 horas. Y todavía no habíamos acoplado bien la casa porque no sabés y me pareció varias veces que cuento que me acostaba a dormir la última pasada de la noche a las camas que me acostaba y me había olvidado de apagar la luz. Estaba allá a la perilla y la mirada y me tenía que dormir con la luz prendida toda la noche porque si me bajaba no me iba a poder subir. Entonces esas cosas empiezan y después con el tiempo vas. Y después de ese tiempo te fuiste a vivir solo o sea ¿cuándo fue el momento de dijiste bueno ya está ya puedo hacerlo solo? Y bueno pasó un año y pico que más o menos vi que algunas cosas podía hacer primero probé en el campo de los viejos que lo estaba administrando llevé las cosas y estaba viviendo allá y me sentía más o menos bien y me sentía también yo soy muy diferente a los viejos tenemos muy buena relación pero muy diferente que molestaba un poco también ahí y bueno creo que eso nos pasaría a todos y conseguí un lugar una novia pierna que me ayudaba a pila y sí me fui con un susto bárbaro al principio porque aparte a los tres meses quedé solo ahí dejé con mi novia me acuerdo que comía guiso de microondas hay unos guisos congelados que comía creo que pasé seis meses comiendo guiso congelados de microondas y ahí de a poquito fui arreglando y bueno me fui acoplando y ahora estoy feliz viviendo ahí la verdad que feliz de la vida qué bueno qué bueno bueno vamos a hacer una pausa hablando de comer esto es exquisito lo probamos dale y ya venimos dale pausa y ya vale bueno